Vimos al curso de herramientas de datos, perdón, herramientas de OLAB y bodegas de datos. Nos acompañan hoy bastantes compañeros, Andrés, Daniel, Freddy, Griselda, Luis, Marco y pues Aldemar también de ProMidat. Yo los voy a estar acompañando durante estas cuatro siguientes sesiones para ver algunos contenidos de este curso, enfocándonos, como bien el título dice, en bodegas de datos, y también vamos a ver un poquito de OLAB, de herramientas solas, básicamente, de cubos. Si han visto para ahí el programa, van a ver que en las primeras partes nos vamos a enfocar un poquito en la parte de conceptos de bodegas de datos, modelo de OLAB, por ejemplo. Después vamos a entrar ya a la creación de cubos, y vamos a hacer varias cosas con cubos, como por ejemplo hacer las dimensiones y hacer los hechos, y te pueden inclusive hacer algunas métricas de indicadores de rendimiento, como los KPIs o KPIs. Y finalmente vamos a terminar el curso, utilizando los datos de la web de datos y de los cubos, básicamente para crear algunos reportes, en este caso web. Todo con la plataforma de SQL Server. ¿De acuerdo? El día de hoy, entonces voy a enfocarme un poquito a algunos conceptos iniciales de bodegas de datos, y OLAB, pero básicamente de bodegas de datos, y vamos a empezar ya a la parte de creación de una web de datos específicamente de modelo estrella. Antes de ver esa parte, nada más, quiero mencionar acá las herramientas que vamos a estar utilizando durante el curso, que obviamente es la plataforma de SQL Server de Microsoft. Ya esto lo vimos en el curso anterior, los que estuvieron en el curso de minería de datos con SQL Server Análisis Services. Básicamente vamos a utilizar la misma plataforma, ¿verdad? En el curso anterior estuvimos viendo, digamos, toda la parte de Análisis Services, donde estábamos creando las estructuras de minería de datos y poniendo los modelos de minería de datos, ¿verdad? Y utilizamos también todo el motor relacional del SQL Server para, digamos, usarlo como fuente de datos. Entonces, igual, vamos a, digamos, vamos a andar en esta, utilizando esta plataforma de Microsoft, pero en este caso vamos a enfocarnos tanto en la parte, pues, siempre en el motor relacional para al pasar a la bodega de datos, pero vamos a ver, digamos, una área adicional, que es la parte de Integration Services, que es como esta base que está acá, la cual nos va a permitir, digamos, hacer ciertas transformaciones de los datos o ETLs. ETLs viene de inglés de Extract, Transforming, Load, o Extract, Transformar y Cargar. Nos va a permitir, digamos, manipular los datos, CRUD, digámoslo así, y vamos a almacenarlos en nuestra bodega de datos. A partir de esa bodega de datos vamos a hacer algunos cubos o lab, y finalmente vamos a realizar algunos reportes web que utilicen tanto la bodega de datos directamente como los cubos o lab. Entonces vamos a andar utilizando la plataforma de Microsoft. Regálenme un segundo porque, no sé por qué, una de las máquinas que tengo del web siempre presenta problemas y se me va a cerrar. Regálenme un segundito para cerrar esta sesión de web y volverla a iniciar. Regálenme un segundito, ya casi regreso con el video, voy a seguir con el audio. Entonces, dame un segundito nada más para reiniciar el video. Ya casi les comparto de nuevo el video. Gracias. Ok, estamos de vuelta, nada más me confirman si por ahí ya ven el video de nuevo. Si están viendo el video de nuevo, alguien que me confirme ahí, por favor. ¿Me escucha? Sí. ¿Me están escuchando? Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Gracias, Greselda. Sí, escucho. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar y como les decía, vamos a estar utilizando esta plataforma Microsoft que ya la mayoría la conoce. Lo vimos en el curso anterior de análisis services. Ok, eso ya lo que vimos un poco la vez anterior, no lo voy a ahondar. Básicamente son los componentes del SQL Server y en este caso vamos a utilizar todos ellos. Vamos a utilizar la parte de bases de datos, el motor relacional, la parte de integration services para, digamos, transformar los datos. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Básicamente estas dos áreas, vamos a verlas hoy, perdón. Vamos a ver la parte de analítica, en este caso crear los cubos. Y vamos a hacer reportes, sería la última clase. Bueno, es que básicamente son los mismos, digamos, servicios que están habilitados con el SQL Server que vamos a estar utilizando. Y la parte de análisis services, vamos a estar utilizándolo para crear los console app. Así como lo hicimos en el curso anterior para hacer los modelos de minería de datos. Y la parte de reporting services, como les dije, es para la parte de la creación del reporte de web. La herramienta que vamos a estar utilizando, básicamente va a ser el Management Studio igual. Digamos, para navegar la base de datos, en este caso, en particular la bodega de datos. Y también vamos a estar utilizando las herramientas de datos de SQL Server o SQL Data Tools, en inglés. Como el ambiente de desarrollo o el IDE para crear, en este caso, los proyectos que nos permitan crear la bodega de datos. Y también los cubos y también los reportes. Entonces, básicamente esas son las herramientas que vamos a estar utilizando. ¿De acuerdo? Eso no lo voy a detallar mucho, dado que ya, creo que la mayoría ya ha visto, digamos, las herramientas del Management Studio. Y, por ejemplo, acá viene un ejemplo de cómo importar datos. Pero no voy a detallar mucho en esta parte. Si alguien tiene alguna consulta, igual lo podemos abarcar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces voy a regresar a la presentación, digamos, ya principal del día de hoy. Donde vamos a ver algunos conceptos iniciales de bienes intelectuales y bodegas de datos. Para entrar al detalle de la implementación de una bodega de datos como tal. Las bodegas de datos, y utilizando, digamos, a Bill Eamon, que es uno de los, digamos, fundadores de la parte de bases de datos y bodegas de datos. Mencionó que, por ejemplo, que una de las prioridades de toda la organización es contar con información oportuna, veraz y disponible, que permita a la alta gerencia o alta dirección, digamos, tomar decisiones precisas y en el tiempo, digamos, adecuado. Y, básicamente, dado esta premisa, es que la parte de Business Intelligence, como un conjunto, digamos, de tecnologías, procesos y modelos, permite, digamos, a las empresas lograr este objetivo. ¿Ok? De contar con información oportuna. Por eso, digamos, que es tan relevante toda la parte de Business Intelligence. Y lo vamos a ver ya más en detalle, como más tangible, cuando estemos creando las bodegas de datos. Acá voy a hablar de algunos conceptos generales, digamos, nada más como para introducir el tema de bodegas de datos. Y después vamos a hacer las implementaciones. Como les decía, la parte de Business Intelligence, que realmente, digamos, es como el objetivo general, en este caso. Uno lo puede ver, digamos, como un proceso que permite, digamos, transformar datos en información, información en conocimiento. Digamos, uno lo puede, digamos, ver como en esta pirámide, que está acá en la presentación, donde uno parte de datos, digamos, sería la información, digamos, más cruda o el contenido más crudo que uno pueda tener. Y esos datos uno los trata de convertir en esa información con el objetivo de derivar conocimiento. Y todo ello para tomar, digamos, decisiones que generen acciones. En este caso, para la mejora, digamos, de algún proceso en la organización. De tal manera que el propósito, si uno lo se lo plantea, de un proceso de minería, perdón, de Business Intelligence, básicamente lo que se pretende, digamos, es como mejorar la forma de, cuando fuera, me refiero, digamos, a procesos, tecnologías, inclusive reportes, en los cuales las organizaciones visualizan sus mismas operaciones y descubren áreas de rentabilidad y análisis. Entonces, cuando uno está haciendo un proceso de Business Intelligence, básicamente, digamos, hay que realizar, digamos, ciertas tareas o procedimientos, como por ejemplo es entender qué es lo que está sucediendo en la organización, ¿verdad? ¿Por qué ocurre? Inclusive, ¿qué ocurrirá? Y cómo afrontar, digamos, al interno de las organizaciones, ese problema, perdón, ese problema para definir cuáles son los pasos, digamos, a seguir con el objetivo de solucionar el problema que estemos atacando desde el punto de Business Intelligence. Obviamente, cuando uno está tratando de realizar una solución de Business Intelligence, para resolver un problema en particular, se va a encontrar con, digamos, con bastantes retos o dificultades a lo largo del camino. Y es importante, digamos, tenerlas claras. Y todas estas, digamos, las menciono acá porque la parte de bodega de datos nos van a servir a, digamos, a solucionar o mitigar algunas de ellas. Una de ellas, o los retos, es la dispensión de los datos. Usualmente, digamos, es común en las organizaciones, y conforme ellas mismas vayan creciendo en cuanto a recurso humano y tecnológico, es la dispersión de los datos. Entonces, uno se va a encontrar, digamos, que hay muchos sistemas o plataformas muy diversas donde la gente, digamos, almacena la información o los datos, qué sé yo, bases de datos de distintas plataformas, como SQL Server, Oracle, Access, hojas de Excel, etcétera. Entonces, los datos usualmente, a veces, pues, están muy dispersos y eso es un reto a la hora, digamos, de tomar decisiones, puesto que la información no está consolidada. Otra, como tal, es la dispersión del conocimiento. Y esto, digamos, es a veces muy crítico, dado que es difícil, digamos, poner de acuerdo a la gente, ¿verdad? Con dispersión del conocimiento me refiero, por ejemplo, a métricas que son calculadas inconsistentemente a lo largo de la organización. ¿Qué sé yo? Con un departamento, una métrica, la calcule utilizándole un procedimiento específico y mientras que otro departamento, a la misma métrica, lo calcula de otra forma, ¿no? De tal manera que los resultados son distintos. Y a veces esto no es simple, digamos, de homologar, ¿ok? Qué sé yo, por ejemplo, que razones de ingreso o de rentabilidad de un producto, una área financiera lo calcule de una manera, pero una área, digamos, de negocio como productos o riesgos lo calcule de otra forma. Y eso genera inconsistencias a lo interno de la organización. Entonces, es otra, digamos, de los retos que uno trata, digamos, de solucionar cuando está solucionando, pero cuando está implementando un proceso de Business Intelligence y por ende, bodegas de datos también. Otra muy crítica, y esta, digamos, no es única para los procesos de Business Intelligence, sino la documentación ilimitada o no existente. Esto realmente complica todos los procesos y usualmente cuando uno está tratando de consolidar estos datos, si están muy dispersos, pues es fundamental tener documentación, ¿no? Para saber qué estamos hablando. Y esto a veces no se cuenta. Y eso es un problemilla, digamos, que si bien se puede solucionar, retrasa bastante los procesos. Otro reto, y está un poco relacionado con la parte de inspección de conocimiento, es la consolidación y el limiento de reportes. Entonces, igual, digamos, a veces, pues hay diversas áreas donde se generan reportes equivalentes llenos de duplicidad, digamos, de los mismos, inclusive hay inconsistencia con respecto a lo que se reporta dado esa dispersión de conocimiento o la falta de datos disponibles para una u otra organización. Que esos son los primeros cuatro, digamos, dificultades que uno se puede encontrar. Y que vamos a ver que los bodegatos vamos a tratar de resolver esos problemas. Otro reto, eso es un poquito ya más técnico, es obviamente la disponibilidad de recursos. Con esto me refiero tanto a equipos físicos, o sea, hardware o software, y también recursos humanos, ¿verdad? Cuando uno está enfrentándose a este problema de business intelligence y general de bolgas de datos, pues a veces no se cuenta con la gente, digamos, capacitada o idónea para tratar de entender la organización y los datos, y esto, pues, es un problema serio. ¿Ok? Yo adicionalmente agregué dos más, que son cosas muy importantes. Cuando uno está generando, de nuevo, una solución de business intelligence, es que hay que tener, digamos, como un sponsor o un patrocinador al interno de la organización, ¿verdad? que se comprometa con el proyecto, de tal manera que uno, como implementador, digámoslo así, de esa solución, tenga el apoyo, ¿no? Para que, digamos, escale y tenga, digamos, el impacto deseado. Y finalmente, y esto también es muy crítico, es tener, digamos, herramientas apropiadas y eficaces para visualizar la información que uno va a estar, digamos, almacenando, por ejemplo, en una bodega de datos. ¿Por qué esto es crítico? Porque, por ejemplo, si uno hace todo un esfuerzo grande de consolidar la información, homologar criterios, etcétera, pero si no hay, digamos, mecanismos apropiados para mostrar esos datos convertidos en información, pues, difícilmente se van a tomar las decisiones apropiadas y generar ese conocimiento que es uno de los objetivos del proceso de bienes inteligentes, ¿ok? Entonces, esos son un poquito los retos y dificultades, digamos, que quería mencionarles y hay que tener presentes cuando se está haciendo un proceso, digamos, de bienes inteligentes en donde las bodegas de datos, digamos, están ampliamente o muy relacionadas con este proceso. Aquí quería mostrarles nada más esta pirámide de la información como para ubicar en dónde nos vamos a estar moviendo con respecto a las bodegas de datos y a las herramientas SOLAP. Si vemos esta pirámide donde básicamente la base son los sistemas que recogen, digamos, los sistemas operativos que recogen la información inicial de entradas y la organización y al final básicamente son los reportes, digamos, a la alta gerencia, perdón, que van a servir para la toma de decisiones. Entonces, entre ellos, en medio de ellos, pues hay varias capas, ¿verdad? Que van transformando la información o en este caso los datos en información y conocimiento y de tal manera que se ubican o se necesitan diversas tecnologías. En la parte más baja o en la base vamos a encontrar, digamos, bases de datos relacionales de sistemas transaccionales lo que comúnmente se conoce como bases de datos SOLTP o transaccionales. Esto va a servir en la parte operativa, digamos, de recolección de información y el saneamiento, digamos, primario. Pero ya en la parte, digamos, un poquito más estratégica de toma de decisiones y que va a permitir, digamos, la creación de reportes y dashboards para la alta gerencia, vamos a encontrar toda la parte, digamos, de bodegas de datos y herramientas SOLAP o cubos SOLAP. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, vegas de datos, DERAMARTS o DATAMARTS, que básicamente es casi lo mismo, apoyados en un modelo dimensional, a diferencia de un modelo relacional como en la base de datos transaccionales. Y vamos a tener, por ejemplo, cubos, como, digamos, herramientas que van a permitir ver la información o ver los datos ya convertidos en información de una manera distinta. Entonces, vamos a navegar, vamos a andar en esta parte, ¿ok? En la parte un poquito más de toma de decisión o para toma de decisión. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos ya a entrar específicamente al tema de bodegas de datos y hola, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en bodegas de datos. Como les dije, a diferencia, digamos, de las bases de datos transaccionales, donde el modelo relacional es muy específico, digamos, para ciertas operaciones, las bodegas de datos se apoyan básicamente en un modelo dimensional y te lo vamos a ver, que es, digamos, idóneo para presentar los datos o modelar los datos de cierta forma que sean útiles para la toma de decisión. Entonces, antes de ver un poquito en detalle ese modelo dimensional y demás, voy a mencionar a grandes rasgos que es una bodega de datos y algunos componentes, digamos, primarios de bodega de datos o relacionados con bodega de datos. Una bodega de datos o un data warehouse en inglés, uno lo puede ver realmente como una base de datos, pero con ciertas características. Entonces, la definición que da Bill & Moon es básicamente que es un conjunto de datos integrados, esta parte es importante, ¿verdad? Integrados, aquí estamos dando solución, por ejemplo, a la parte de dispersión de datos históricos y variantes en el tiempo. Estos dos son útiles también. La idea es que tengamos, digamos, información suficientemente o información suficiente para hacer, digamos, ciertos análisis, por ejemplo, de tendencia y adicionalmente agrega él y unidos alrededor de un tema específico. Y esto ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, cuando estemos detallando una tabla de datos, van a ver que la bodega de datos como tal va a estar centrada, digamos, en un concepto o en un tema en particular. Entonces, ese conjunto de datos que son integrados y variantes en el tiempo es usado por la alta gerencia para tomación. Esta parte es importante y realmente, bueno, si bien lo cita ahí, una bodega de datos, pues, no necesariamente tiene que ser usada para la gerencia, para tomaciones, para ser una bodega de datos en el sentido técnico como tal, pero ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, si al fin de cuentas nadie la usa, pues, pierde su objetivo, su fin de hacer, ¿verdad? Como técnicamente no se ha requerido, pues, el objetivo, digamos, no material de la bodega de datos es esa, ¿no? Que sea útil para la toma de decisiones. Cuando uno está quedando una bodega de datos y es lo que vamos a ver un poquito hoy, pues, la bodega de datos, como lo decía el concepto ahí, es un repositorio, digamos, de datos integrados y usualmente esos datos van a venir de múltiples sistemas externos o fuentes, que es un poquito lo que estoy usando acá en la parte izquierda de esta filmina. De tal manera que para llevar esos datos de sistemas externos a mi bodega de datos, que sería esa parte aquí de la derecha, pues, hay que hacer un proceso, digamos, de consolidación, bueno, primero de extracción de los datos de los sistemas fuentes, ¿verdad? Hay que hacer un sistema, digamos, de transformación como para homologarlos y finalmente cargarlos en la web de datos, ¿verdad? Entonces, por eso está acá los procesos de data extraction, por eso aquí viene la E, data transformation, la TEC está acá y data load o carga que está en la última fase. Estos procesos de ETL, pues, la idea es que sean eficientes, ¿no?, y que puedan ser mantenibles y escalables en el tiempo. También, no es que uno, cada vez que hay que pulgar la voz de datos, hay que repetir todo esto y hacer algo nuevo, no, la idea es, digamos, automatizarlo, ¿verdad? si se tiene la documentación apropiada de su sistema fuentes, se generan los procesos de extracción que no deberían cambiar, digamos, mensualmente o anualmente dependiendo qué tan frecuentes sean estos cambios y estos procesos de integración igual, deberían ser, digamos, más constantes. Esos procesos acá de transformación, digamos, uno lo puede ir en varias etapas, por ejemplo, primero hay que hacer una verificación de los datos, que esto es fundamental, tal como lo vimos, por ejemplo, en la última clase de análisis de servicios donde uno trata, digamos, de ver un poquito los datos, comprenderlos, cuando decíamos los histogramas y ver si venden, digamos, como datos atípicos, por ejemplo, entonces uno primero tiene que, digamos, hacer esa verificación de datos como para conocerlos, como lo que usualmente se conoce también como data profiling, donde uno ve los valores que tienen los datos, después hay que hacer una limpieza, si es requerida de los datos, acá tal vez no, hay que tener cuidado con este término de cleaning, la idea, digamos, es tratar de solventar los problemas, pero, digamos, no sobreestimando o sobreestimando los datos y generando, digamos, nuevos datos que tal vez no son muy ciertos, pero ciertamente, usualmente uno tiene sus procesos de limpieza o depuración de información, el siguiente paso sería, digamos, integrar los datos, ya sería, digamos, ya consolidar los datos de los sistemas, en esos procesos usualmente hay que homologar, digamos, definiciones y tipos de datos y demás, y finalmente, y lo cual, pues puede ser opcional, es un proceso de agregación de los datos, de tal manera que la granularidad de los sistemas fuentes no necesariamente tiene que ser la misma granularidad de la web de datos, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver en detalle, por ejemplo, aquí en los sistemas voy a arrollar acá un poquito, entonces, por ejemplo, acá en los sistemas originales, digamos, yo tengo los datos a nivel, qué sé yo, por ejemplo, a nivel de cuenta o transacción, ¿ok? Entonces, eso es un car registro, es a nivel de cuenta, disculpa mi letra, pero es lo más que puedo hacer. Mientras que en la bodega de datos, tal vez a uno no le interesan los datos a nivel de cuenta, sino, por ejemplo, agregados, qué sé yo, agregados por mes, o digamos que uno tiene oficina, entonces, digamos, agregados por mes y oficina, sea lo que sea esa definición de oficina, ¿ok? Entonces, uno puede tener, digamos, una granularidad distinta en la web de datos con respecto a los datos originales en los sistemas fuentes, de tal manera que uno necesita, digamos, algunos procesos de agregación de la información, ¿ok? Eso me refiero con agregación. Ok, de acuerdo, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, de conceptos generales de bodegas de datos y la parte de tele que requería. Hoy vamos a hacer un poquito de tele, ahora lo van a ver, para poblar la bodega de datos. Ok, entonces, no hay preguntas, continúo. Hoy nos acompañan bastantes, por ahí veo también que ya se nos unió Mercedes, Víctor, Flor, Andrés, Andrés y Andrés. Ok, entonces continúo. Es para retomar acá la parte de bodega de datos y acá también estoy como ilustrando o mencionando algunas diferencias con respecto, digamos, a base de datos relacionales y transaccionales. Una bodega de datos usualmente es una bodega orientada a consultas, a diferencia, digamos, de una base de datos transaccional que no es el objetivo primario. Ok, entonces un poquito más orientado a consultas. El abogado de datos y es, digamos, lo que estaba ahí mencionado, digamos, en la definición, la idea es que sirva de punto de partida para tomar, para un sistema de toma de decisiones o para toma de decisiones. Ok, esa parte, digamos, es fundamental, que sirva para toma de decisiones. Acá estoy recalcando que un abogado de datos tiene datos consolidados y consistentes orientados a un tema e históricos. Entonces, la idea es que sean consolidados, ¿verdad? Datos integrados y consolidados. Y lo que les mencionaba sobre la granularidad de los datos, que puede ser diferente en los abogados con respecto a los sistemas de fuentes, es que el abogado de datos puede ser el resumen del conjunto de datos de una empresa, ¿verdad? De tal manera que la granularidad de los mismos puede ser distinta. Vamos ya casi a empezar a ver algunos temas específicos de cómo implementar una boya de datos y por ende vamos a estar viendo un modelo usual y típico que es un modelo estrella. El modelo estrella es de cómo, digamos, cómo almacenar o cómo relacionar las tablas en la boya de datos. De esta manera que uno va a tener como dimensiones, que es lo que estoy tratando de ejemplificar acá. Uno tiene dimensiones que serían, digamos, como estas aristas de acá. Y esas dimensiones usualmente, digamos, responden a preguntas como cuándo se genera una transacción, por ejemplo, quién la está generando o qué tipo de producto se está haciendo en esa transacción, dónde se está haciendo en esa transacción, cómo se hace la transacción, por qué canal, si es por internet o si es físico y también el tiempo, digamos, en cuándo, cuándo se hizo. Y esas dimensiones, digamos, van a estar relacionadas con un conjunto de hechos, se llaman así hechos o medidas. básicamente lo que uno va a contundificar, digamos, por ejemplo, el monto total de esas transacciones o la duración de una llamada, etcétera. Entonces, esos valores, digamos, aditivos que uno puede estar utilizando como hechos. Esto lo vamos a ver en detalle. Cuando uno está implementando una bodega de datos o un data warehouse, las mismas se basan en un modelo dimensional. Ahora vamos a ver qué es eso. Básicamente es porque se basan en dimensiones o en tablas de dimensión. Ya sea utilizando un modelo estrella, que es lo que vamos a estar viendo, o un star schema, o un campo de nieve, que es básicamente como una unión de modelos estrella. Esta base dimensional, básicamente vamos a ver que lo vamos a estar, digamos, enfocando o fundamentando en dos conceptos primarios de bodegas de datos que son dimensiones que rápidamente les mencioné anteriormente y la parte de hechos. Los hechos son los valores o datos cuantitativos que uno quiere, digamos, medir. Las dimensiones son los atributos que van a calificar a estos hechos. ¿Ok? Este modelo estrella, pues, digamos, es famoso porque da ciertas ventajas y especialmente ventajas con respecto a un relacionamiento, digamos, un poco más eficiente de los datos para orientados al análisis. ¿Ok? Y que sea más sencillo, digamos, hacia los usuarios poder consultar esos datos. Esta femenilla que está acá es un ejemplo de un modelo estrella. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, acá ustedes, digamos, acá imagínense la estrella. Voy a tratar de dibujarla aquí. Pero entonces, esta sería, digamos, como una de las dimensiones. ¿Verdad? Esa sería otra de las dimensiones y esa sería la otra de las dimensiones. Tenemos una estrella ahí con tres picos. ¿Ok? Entonces, como decía la primera anterior, básicamente lo que vamos a tener son dimensiones, estas cajitas que están aquí en verde, pero para que producto, cliente y fecha. Y en el centro, digamos, vamos a tener la tabla de hechos o los hechos que uno quiere medir. ¿Ok? Que básicamente son columnas variables cuantitativas, aditivas o semi-aditivas. ¿Ok? Entonces, de hecho, este es el modelo, digamos, original planteado cuando se creó el concepto de verdad de datos. Este, fue, digamos, el modelo clásico donde uno tenía ventas. ¿Ok? Y sobre las ventas, uno quería, digamos, poderlas categorizar o categorizar por medio, digamos, de qué es lo que se estaba vendiendo el producto, a quién se lo estaba vendiendo el cliente y cuándo lo estaba vendiendo. Entonces, este es el modelo, digamos, estrella clásico y básico. Entonces, vamos a estar detallando un poquito más este modelo dimensional. En la clase de hoy vamos a verlo ya más en la práctica en detalle cuando estemos probando en la bodega de datos. Pero quiero primero, pues, que los conceptos queden claros, al menos, de una manera general. No estamos detallándolos mucho, pero por lo menos que queden, digamos, claros, a alto nivel. Entonces, cuando uno está creando el modelo estrella o el modelo dimensional, digamos, hay que hacerse varias preguntas que hay que responder a cabalidad. Y el primero que nada, o el primero que hay que, digamos, atacar, es entender el proceso que se va, perdón, el proceso que se va a analizar. Recuerden que un nuevo de datos está en función de un tema particular, o sea, ronda sobre un tema particular, de una manera que uno tiene que delimitar muy bien qué es lo que quiere hacer con esa bodega de datos, qué es lo que quiere modelar, qué es lo que quiere resolver. Otro muy importante, y este tiene también repercusiones de escalabilidad en el futuro, me refiero a escalabilidad en el futuro respecto a cómo hacer cambios fáciles en la bodega de datos, y es el detalle con que se va a analizar ese proceso que se quiere analizar. Esto me refiero a la granularidad de dicho proceso. La granularidad, como decía anteriormente, es, por ejemplo, si yo en mi bodega de datos voy a almacenar, digamos, o modelar cada una de las transacciones, por ejemplo, que se hace en una telefónica, o sea, cada una de las llamadas, o cada uno de los créditos que ingresan a una institución financiera, o cada uno de los productos, o cada uno de los grupos de productos que se venden en un supermercado, por ejemplo, o cada uno de los seguros que se venden en una aseguradora. O, por ejemplo, otra granularidad es que yo no me interesa ver ese detalle, a mí me interesa nada más, o a la institución le interesa nada más, ver, digamos, el volumen diario, ya sea, por ejemplo, de llamadas, o de ventas, o el volumen mensual de ventas, o de llamadas, o de seguros vendidos. Entonces, esta parte de granularidad es fundamental definirla, ¿ok? Y tiene implicaciones en la escalabilidad, de la solución. ¿Ok? Esos son los dos primeros. ¿Ok? ¿Qué se va a analizar? ¿Y con qué detalle? Los otros dos son muy importantes. Y es, ¿qué características yo quiero agregar en un modelo para poder describir ese proceso? ¿Cómo se refiere a las dimensiones? Y finalmente, ¿cómo se va a medir ese proceso? Es decir, los hechos. ¿Ok? Entonces, ¿qué me interesa a mí, por ejemplo, conocer de los seguros? ¿O qué me interesa conocer, por ejemplo, el monto total digamos, asegurado? ¿O el monto total, por ejemplo, que tuve que desembolsar con respecto, digamos, a lo que los usuarios, digamos, reclamaron, digamos, etcétera. O las duraciones de las llamadas que hicieron los clientes de un mes, ¿ok? O, por ejemplo, la cantidad de llamadas en vez de la duración. O, por ejemplo, el monto de los créditos que están, digamos, desembolsados en cada mes. O el monto, por ejemplo, de los créditos que fueron castigados, es decir, de aquellos clientes que no pagaron en el mes, que tuvieron que, pasarse por pérdida, etcétera. Esos son los hechos que hay que medir. O el nivel de inventario que hay en una fábrica, por ejemplo, en una bodega, la cantidad de productos que están entrando, el volumen, el peso, etcétera. Ok, esos son los hechos que quiero medir. Para utilizar estos conceptos, vamos a ver un caso de estudio. Es el caso de estudio que vamos a estar tratando durante el curso. Ese caso de estudio básicamente está en función de datos de una institución financiera. Voy a ver rápidamente el detalle del caso. Dice que es una institución financiera con más de 20 sucursales que posee una cartera de crédito con múltiples productos segmentada inicialmente según el tipo de cliente, persona física o jurídica. Ok, la institución maneja más de 100.000 clientes en total tomando en cuenta la cartera de créditos y depósitos o activos y pasivos. Tú ves que imagínense en un banco que da créditos y recibe depósitos o sea, cuenta corrientes y cuentas de ahorros. Ese banco entonces tiene 20 sucursales y lo presta y recibe depósitos ya sean de personas físicas o de empresas, por ejemplo. Ok, y tiene un total de más de 100.000 clientes en total. Dice además el detalle del caso que la institución cuenta con múltiples fuentes de datos según la naturaleza de las transacciones. Entonces, por ejemplo, tiene fuentes de datos para los créditos y también para los depósitos así como para cada una de las etapas de cada proceso. Entonces, por ejemplo, para los casos de los créditos tiene información de la colocación de los créditos o sea, cuando están originando los créditos así como el rendimiento de la cartera y la parte de cobranzas. Ok, es decir, hay sistemas o fuentes de datos para cada una de esas etapas. Dice que se desea dar un seguimiento a la cartera de crédito a personas. Entonces, vean que acá ya estamos delimitando un poquito el problema. Únicamente créditos, o sea, no interesan depósitos y no interesan personas físicas, son únicamente personas. Y dice que se desea conocer el saldo mensual por producto así como la porción de la cartera en morosidad. Morosidad sería cuentas atrasadas. En este caso, con 31 días o más de atraso. Entonces, vean que acá ya están dando algunos indicios de gran barbaridad que quieren atacar en este problema así como algunas dimensiones y hechos que se quieren medir. Por ejemplo, el saldo mensual que sería el monto que son los créditos. Es un monto, es un número que se deben medir. Por lo tanto, es un hecho y se quiere ver por producto y también por cartera morosa. Entonces, acá uno ve que son atributos que uno quiere, digamos, ver sobre la cartera y también que van a ser dimensiones. Posiblemente. Ahí simplemente se hacen realizar algunos análisis de la cartera y su morosidad según el plazo, monto original, tasa de los créditos, la dada del cliente, nivel de atendimiento y tipo empleado. Entonces, básicamente acá está dando una lista de atributos que se quieren, digamos, dar seguimiento a esa cartera de crédito. Actualmente, la gerencia dispone de algunos reportes los cuales son generados manualmente y generalmente varios días posterior al cierre del mes. Entonces, venga, aquí también hay un dato interesante que básicamente son datos mensuales, lo que se están, digamos, analizando. Por lo que se quiere contar con un sistema más flexible en el caso de contar más datos de análisis y que sea más oportuna para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, como que acá parece que los datos mensuales no son, digamos, suficientes. ¿Ok? Ese sería, digamos, el detalle del caso. Entonces, recuerden que había que dar respuesta a varias preguntas. ¿Qué se quiere analizar? ¿Con qué detalle? ¿Qué atributos quiero ver? ¿Y qué quiero o cómo lo quiero medir? Entonces, lo primero que hay que definir muy bien es el proceso de analizar. Entonces, en este caso, lo que se quiere es dar seguimiento al rendimiento de la cartera de créditos a personas únicamente. Entonces, estamos olvidando ya la parte de depósitos y la parte de personas físicas. Y no nos interesa tampoco la colocación de los créditos ni la parte de cobranza. Únicamente el rendimiento de la cartera de crédito. Es decir, cómo las personas están pagando sus créditos. ¿Ok? Eso es lo que queremos analizar. La parte de la granularidad, si bien ahí en el enunciado se decía que se quería dar el seguimiento únicamente a nivel de producto, ¿verdad? Creo que decía ahí de producto y rango de delincuencia es requerido y también de hecho es recomendado que uno pueda definir una granularidad al nivel más bajo posible. En este caso a nivel de cuentas, es decir, a nivel de crédito otorgado. Esto porque ahí se mencionaba que la idea es que se contara con un sistema flexible en el caso de contar a futuro con más datos. Y eso tiene otras repercusiones a nivel de implementación que luego los voy a mencionar. Aparte de que sea a nivel más bajo posible si es, perdón, a nivel más bajo de granularidad en el caso que sea posible. Antes de ver la parte de dimensiones y atributos, perdón, de dimensiones y hechos, quiero hacer la salvedad y la separación entre granularidad y periodicidad porque a veces se confunden pero son cosas muy distintas. La granularidad básicamente está en función digamos de cuál es el objeto de estudio que yo quiero analizar y usualmente cuando lo vamos a ver en la tabla de hechos va a estar en función de cada una de las líneas o cada una de las filas de esa tabla de hechos. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa qué sé yo, analizar los datos a nivel de cuenta o sea, a nivel de crédito o me interesa analizar los tales por producto. Entonces, esta es la parte de granularidad que hay que separar de periodicidad. La periodicidad es distinta. La periodicidad no es más que cuándo o con qué frecuente estamos cargando esos datos que pueden ser de nivel de cuenta a nivel de producto. Entonces, uno puede tener una periodicidad o sea, de carga de datos en la bodega de datos y que sea, digamos, online. Entonces, cada vez que se genera una transacción en los sistemas fuente se inserta de una vez en la bodega de datos. O uno puede tener, por ejemplo, una periodicidad diaria. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de los créditos, aunque un cliente haya hecho 10 pagos durante el mismo día, a mí no me interesan esos totales de 10 pagos sino únicamente el estado de esa cuenta de crédito al finalizar el día. Entonces, mi periodicidad es diaria. Aunque los datos yo los almaceno a nivel de cuenta. O, no me interesan los cierres de cada día, a mí no únicamente lo que me interesa son los cierres de mes. De hecho, esto es lo usual en algunas instituciones financieras. De esta manera que la periodicidad de los datos es mensual y no por transacción. Igual, uno puede tener una periodicidad de transacción o de día o de mes a nivel de producto en vez de cuenta. Entonces, hay que separar eso. Si uno lo ve, por ejemplo, ya un poquito más técnico en cuanto a espacios de almacenamiento, la periodicidad digamos y también la granularidad digamos tiene un alto impacto desde el punto de vista del almacenamiento o de espacio del almacenamiento requerido, una bodega de datos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una, qué sé yo, una bodega de datos donde se requieren almacenar 100.000 cuentas y cada una de esas 100.000 cuentas mide 10 kilobytes si la periodicidad de los datos es diario, o sea, si yo tengo que almacenar estas 10.000 cuentas cada día, ¿verdad? Cuando haya pasado un año el espacio requerido en esa bodega de datos van a ser 348 gigabytes, ¿verdad? Mientras que si estas 100.000 cuentas yo las requiero almacenar únicamente al corte de mes, ¿verdad? Entonces, únicamente voy a requerir 11 gigabytes en vez de 348. Como podrán ver, la diferencia pues es bastante, más del 3.000%, ¿verdad? La periodicidad con respecto a la mensual. Y bien que en este caso la granularidad es la misma a nivel de cuenta, pero la periodicidad es distinta. Entonces, esto es algo que queríamos ahí con un paréntesis que quería mencionar. No sé si tiene una pregunta hasta ahí, con la parte del modelo dimensional, las preguntas que uno se debe hacer para resolverlo y esa parte de periodicidad versus granularidad. Ok, si no hay más preguntas, pues continuamos. Los últimos preguntas o cuestionamientos que hay que realizarse es ¿qué atributos yo quiero ver y qué medidas quiero analizar? Con esto me refiero a la parte de dimensiones y hechos. Entonces, obviamente, las dimensiones y hechos no es que uno se le hace inventa, ¿verdad? Si no es que deben especificarse pues a partir de lo que se requiera en el negocio. En este caso, pues vamos a ver el enunciado mencionado anteriormente. Adicionalmente, pues aunque el negocio lo requiera, pues evidentemente está la restricción técnica de la disponibilidad de los datos. Si un dato no está disponible, pues obviamente no se puede agregar la bolga de datos. Se puede, digamos, planear para tener ese dato en el futuro, pero pues nada más es eso, no es planearlo, no tenerlo ahí, y la parte de limitación del almacenamiento o de espacio pues es muy importante y esto, digamos, va a tener un impacto, digámoslo así, tanto en la granularidad que uno quiera hacer o en la periodicidad. Entonces, si hay espacio limitado, pues uno puede tener, digamos, o tomar cierta decisión con respecto a qué quiero almacenar en mi web de datos y qué frecuente lo quiero almacenar. ¿Ok? Entonces, ahí en el problema que se mencionaba, se listaban ciertas dimensiones o atributos así como hechos que querían, digamos, modelarse. Acá yo, por ejemplo, separé algunos de ellos como por ejemplo el producto, ¿verdad? Porque decía que había que analizar la cartera por producto. El cliente también es importante para si era una persona física o jurídica, en este caso eran únicamente físicas, pero se requerían ciertos atributos del cliente como por ejemplo la edad y el nivel de endeudamiento de ese cliente. Obviamente, se necesitan los datos, perdón, el mes de los datos, ¿verdad? Porque cada mes van a haber datos nuevos. Y entre los hechos que se querían analizar era el saldo de la cartera y la morosidad voy a ir de atras o de esa cartera. Entonces, estos son los hechos que vamos a estar modelando para el ejemplo, es un ejemplo pequeñito, pero sirve para nuestros efectos. Eso que está aquí, estas tal líneas que están acá no es más que digamos los datos digamos crudos desde los sistemas fuentes donde vamos a tener digamos varias columnas para los préstamos y también varias columnas para los clientes. O sea, va a haber una tabla de clientes y una tabla de créditos. Y eso vamos a tener que convertirla en un modelo multidimensional o un modelo estrella para que sirvan la bolga de datos y básicamente es esto que estoy mostrando en la filmina. Esto que está acá sería la implementación del modelo estrella con tres tablas de dimensión como son la fecha, el cliente y el producto y una tabla central de hechos que va a almacenar entre varias cosas las llaves o referencias a las dimensiones así como los hechos que yo quiero medir por ejemplo el salto y los días de atraso. Ok. Aquí voy a mencionar rápidamente algunas cosas y un poquito digamos de nomenclatura. Esas tablas de dimensión ¿verdad? Para cada tabla de dimensión se va a requerir digamos que haya digamos una columna así como lo habíamos visto en la parte de modelos de minería de datos y de supermería de datos donde se requería digamos una llave para identificar de manera única al objeto en las dimensiones se va a necesitar lo mismo uno va a tener la necesidad de tener una llave que identifique de manera única a los clientes por ejemplo este cliente SK este fecha SK y este producto SK este SK viene de de Subrogate Key o llaves subordinadas en inglés y la tabla de hechos va a tener referencias o llaves foráneas por eso está este SK que es de foreign key o llave foránea hacia las dimensiones de tal manera que los hechos que son por ejemplo el saldo y los días de atraso van a estar van a estar descritos por las dimensiones de cliente de fecha y de producto pero vean que en esta tabla de hechos pues no están todos los atributos que puede tener un cliente o productos y no únicamente están las llaves estas llaves nos van a servir como ese punto de enlace entre las tablas ok es un poquito ya más de concepto general de bases de datos que tampoco voy a detallar mucho ok entonces ya digamos ya definimos varias cosas definimos las dimensiones de los hechos definimos la granularidad que vamos a atacar y definimos el proceso que vamos a analizar ok entonces ya no queda más que implementar la bodega de datos ok entonces para implementar la bodega de datos que vamos a estar utilizando digamos el SQL Server el SQL Tera Tools o el Visual Studio o Bits como quieran llamarle para realizar ese proceso digamos de carga a la bodega de datos hay que empezar digamos con un proceso de DTL o distracción de la información y para esto nos vamos a apoyar en el servidor de Integration Services que está habilitado con la plataforma Microsoft y básicamente en en Integration Services vamos a hacer varias o podemos hacer varias cosas todas obviamente en función de extracción transformación de carga de datos entre las funciones que permite esta herramienta otra la vamos a ver en la herramienta puntualmente por ejemplo debes ejecutar tareas de SQL 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 me refiero a lenguaje SQL o sea consultas SQL extraer datos de varias fuentes no necesariamente SQL Server uno puede extraer datos de otras fuentes de datos otras otras plataformas de bodgas de datos o bases de datos inclusive archivos de Excel o archivos planos cargar datos a distintos destinos ejecutar acciones de limpieza y impuración entre otras ok entonces bueno acá está un poquito algunos comentarios sobre el Visual Studio pero voy a saltar directamente a la herramienta y voy a explicar de una vez en la herramienta estos componentes del bits o del SQL era tools para básicamente cargar el modelo stretch ok entonces voy a voy a voy a mencionar de una vez perdón voy a mostrar la herramienta de una vez voy a empezar mostrándoles en el Management Studio la la bodega de datos que yo aquí la tengo creada en una base de datos que se llama Promiad ustedes van a tener que cargar perdón crear esas tablas en sus en sus ambientes de desarrollo entonces evidentemente van a tener que tener SQL Server creo que ya la mayoría pues tienen instalado el SQL Server en sus máquinas entonces no es el problema ok y en la virtual van a estar los scripts disponibles para poder crear las tablas de la de la ¿cómo se llama? de la bodega de datos ok entonces ¿qué vamos a estar haciendo? ok esta es la bodega de datos que ya está implementada ¿verdad? ya habíamos ya habíamos definido que vamos a tener tres dimensiones que son el cliente el producto y la fecha y vamos a tener una tabla central central de hechos que se llama Fact Créditos ok esta bodega de datos pues va a estar vacía inicialmente ok y la idea es que vamos a tener digamos o vamos a simular dos sistemas fuentes dos sistemas fuentes que van a a servir de que van a proveer los insumos para la bodega de datos ok entonces vamos a suponer que tenemos un sistema fuente que crea esta tabla que se llama ST Customer o sea cliente y vamos a tener otro sistema que genera la tabla de créditos ok vamos a suponer que tenemos dos sistemas estas ya son tablas creadas en como se llama en la bodega de datos yo ya las tengo importadas los archivos van a estar disponibles o están disponibles en la web virtual ustedes los pueden descargar y van a tener que importar esos datos en estas tablas los scripts para crear esas tablas también están disponibles en la web virtual entonces voy a explorar rápidamente estas dos tablas ok que se llaman ST Customer y ST Credits este ST viene de de staging o staging area que usualmente cuando uno crea una bodega de datos uno tiene como un ambiente intermedio entre los sistemas fuentes y la bodega de datos que se llama un staging en donde uno digamos almacena todas las tablas de los sistemas fuentes y uno hace ciertas digamos manipulaciones iniciales de datos pero bueno tampoco voy a detallar mucho en eso si alguien está interesado con más detalle le puedo mencionar ok entonces vean esto bueno esto es un SQL no tienen que saber SQL para este curso no es necesario por cierto estamos de hecho esta semana inició un curso enfocado específicamente en SQL para minerir datos que les puede ser útil ahí en futuro en caso que quieran llevarlo en las siguientes digamos aperturas del mismo vamos a ver un poquito de SQL para que entiendan estos este lenguaje ok pero bueno no es necesario que sepan SQL para este curso aunque no debe ser útil esto que estamos teniendo acá es la tabla de créditos entonces vean que vean que tiene como se llama varias varias columnas como por ejemplo el mes el número préstamo el producto de ese crédito el vencimiento de ese crédito los días de atraso etcétera el salto ok y hay un total de bueno voy a quitar este top mil voy a ejecutar esto y hay un total de 28 mil y pico de registros o sea de créditos ok y hay créditos de varios meses entonces voy a mostrarle que en esta tabla hay datos digamos para varios meses entonces hay datos para para enero febrero y marzo de 2013 ok entonces vamos a tener digamos vamos a simular como tres cargas de datos en mi web de datos también tengo mi tabla de clientes ok y mi tabla de clientes es un maestro de clientes o sea no hay datos no hay datos por fecha digámoslo así es únicamente un maestro de clientes y aquí tenemos por ejemplo un identificador de cliente el ingreso del cliente una fecha de nacimiento un nombre etcétera un tipo de empleo ok entonces de nuevo esos son mis sistemas fuentes eso es lo que voy a estar simulando y voy a utilizar esos sistemas fuentes para popular mi bodega de datos ok entonces acá es donde voy a estarles explicando un poquito de los procesos de ETL que son de extracción de la información transformación y carga ok que es un poquito lo que está ¿cómo se llama? lo que está acá en la en la filmina ok entonces antes antes de iniciar ya el proceso de carga de la bodega de datos voy a mencionar algo muy importante cuando uno está cargando dimensiones en una bodega de datos ok recuerden en este caso las dimensiones van a ser segundito va a ser acá producto cliente y fecha entonces cuando uno tiene por ejemplo una base de datos ¿verdad? por el transaccional digamos uno pues usualmente va a estar insertando nuevos clientes ¿verdad? van a venir nuevos clientes a la institución y uno va a crear nuevos clientes pero también puede ser que un cliente actual uno de los atributos de ese cliente cambie por ejemplo el tipo de empleo digamos que antes era asalariado y ahora es independiente también era que el tipo de cliente puede cambiar o por ejemplo el ingreso del cliente digamos que antes el cliente digamos cuando empezó la relación con el banco digamos era un recién graduado de una universidad y tenía un ingreso bajo y al pasar del tiempo pues el ingreso aumentó y también recabra el ingreso es otro ¿verdad? entonces vean que uno puede tener como varias instancias de un nuevo cliente ¿verdad? son instancias que van cambiando el nivel del tiempo ¿ok? y recuerden que en la navegadatos uno de los atributos o una de las propiedades que uno tenía es que la información tiene que ser pues consistente e histórica de esta manera que uno varias cosas uno no quiere digamos perder esta información pero la información inicial en el tiempo en el tiempo inicial digamos un T1 aquí digamos acá en T1 el cliente tenía digamos mil de ingreso o cien de ingreso pero conforme pasa el tiempo en un TN ahí digamos ya el cliente no gana cien dólares sino gana digamos dos mil dólares ¿ok? o inclusive le da cambio obviamente ¿verdad? entonces uno quisiera una bolga de datos uno quisiera capturar varias cosas uno quiere primero ver este cambio ¿verdad? uno quiere ver este cambio pero también uno quiere almacenar tanto este este dato acá de T1 como este TN ¿ok? ¿por qué uno tiene que almacenarlos? pues recuerden que la idea es que la base de datos sea consistente de tal manera que si uno genera reportes ¿verdad? en la bolga de datos inicitamente si uno lo genera digamos hoy digamos hoy es TN ¿verdad? esto es hoy y esto es digamos hace un año eso es un año atrás un año atrás ¿verdad? si uno generaba reportes en esta en esta ¿cómo se llama? hace un año ¿verdad? si uno si uno generaba reportes hace un año digamos el ingreso del cliente iba a ser 100 y si uno reporta hoy el ingreso va a ser dos mil dólares ¿verdad? pero igual uno hoy uno podría querer ver el estado de la cartera pero hace un año atrás y hace un año atrás tenía que ser 100 ¿verdad? entonces uno no puede como sobreescribir estos datos no es recomendable ¿verdad? entonces la idea es que uno pueda conservar ambos datos ¿ok? entonces cuando uno quiere hacer estas cosas con las dimensiones hay un proceso que se llama slowly changing dimensions que es lo que estoy teniendo acá que permite digamos resolver este problema ¿ok? y es lo que le estaba mencionando por ejemplo de cómo manejar cambios en históricos de una variable y esta digamos este este enfoque o este procedimiento de SED o slowly changing dimensions permite hacer esto ¿ok? para hacer esto ¿verdad? para hacer esto evidentemente uno tiene que digamos hacer ciertos usar ciertos artefactos por ejemplo y es crear dos registros evidentemente si yo quiero conservar la información del cliente en dos momentos en el tiempo pues evidentemente hay que mantener esos dos registros ¿ok? pero el cliente es el mismo ¿verdad? es el mismo cliente pero dos registros distintos de tal manera que vean que en estas dimensiones de clientes esta llave que está acá debe identificar a un cliente de forma única de tal manera que para este cliente si bien es el mismo uno va a definir digamos llaves subordinadas que se llaman ¿ok? distintas para ese cliente para poder digamos mantener el rastreo de los dos ¿ok? entonces realmente fueran como clientes distintos por la llave subordinada pero esta llave de negocio digámoslo así que va a permitir definir este cliente como único ahorita lo vamos a ver en detalle cuando usamos el proceso de carga ¿ok? pero este enfoque de SID va a permitir hacer esto ¿ok? pero para lo mismo para hacer esto hay que crear llaves subordinadas que es lo que estoy mencionando acá cuando uno está enfrentándose a este problema de que uno quiere digamos manejar cómo cómo se modifican los atributos de una dimensión uno puede tener varios enfoques o varios o varias estrategias uno puede decir por ejemplo no el atributo es fijo realmente el atributo no debería cambiar por ejemplo qué sé yo el nombre del del cliente o el nombre de un producto no debería cambiar ¿verdad? entonces realmente es lo que se conoce como SID tipo cero realmente no hay que hacer nada uno supone que el nombre no cambia el valor no cambia entonces no hay que hacer nada para este atributo puede haber otra columna o sea otro atributo del cliente que es un atributo modificable ¿ok? entonces por ejemplo yo podría decir no realmente el nombre del cliente no me es relevante para mis análisis entonces por ejemplo si el cliente se cambia el nombre porque no le gustaba el nombre que tenía pues eso no me no me no me impacta en nada ¿verdad? entonces realmente la estrategia que voy a seguir es si este atributo cambia pues no importa se describa toda la historia y aunque yo pierda los datos anteriores no me interesa o por el contrario pues no lo cambien el histórico cámbienlo a partir de ahora pero nada más ¿ok? eso es lo que se llama como SID tipo 1 y el que interesa más el más importante y el más interesante es el atributo histórico que es el que mencionaba por ejemplo el ingreso es el más complejo digamos que yo quiero hacer un tracking o un rastreo o monitoreo de todos los valores posibles que ha tenido este atributo para ese cliente en la historia ¿ok? eso es lo que se llama como SID tipo 2 y para esto para esto es la que se pueden para esto es que se van digamos a realizar varios registros para el mismo cliente utilizando llaves subordinadas ¿ok? y lo vamos a ver directamente con la herramienta entonces esto que está acá es todo el proceso de ETL para cargar la bodega de datos voy a saltar todo esto todo esto todo esto y voy a ir directamente a la herramienta para hacer la carga de la bodega de datos ¿ok? no sé si hay una pregunta hasta ahí antes de empezar ya como tal la parte práctica pues me avisan ya sea que hablen el micrófono o me escriben ahí por el chat ¿ok? entonces voy a ir al voy a ir al 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 Visual Studio o al SQL Data Tools que ya ustedes están familiarizados con la herramienta que es la herramienta que hemos utilizado para crear los modelos de minería de datos ¿ok? y voy a crear un nuevo proyecto entonces voy a ir a File New Project ¿ok? y hoy lo que voy a hacer es un proyecto de Integration Services para poblar la bodega de datos ¿ok? entonces vamos a poblar el modelo estrella vamos a estar poblando este modelo estrella ¿ok? a partir de los sistemas originales estos ¿ok? aquí estamos simulando los sistemas fuentes y vamos a poblar la bodega de datos que sería esto que está acá ¿ok? entonces voy a crear un proyecto bien que está bien Business Intelligence Integration Services ¿ok? entonces aquí voy a ponerle bueno esta carpeta la voy a ponerle acá digamos bodega 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 crédito voy a ponerle así este es el nombre del proyecto este nombre realmente no tiene ningún impacto por ahora lo que vamos a ver hoy uno lo puede digamos automatizar y generar digamos como como jobs para hacer este proceso automatizado pero no vamos a tallar eso en el curso vamos a ejecutar el proceso en la herramienta ok entonces ya estoy creando este proyecto y vean como se ve el editor ¿ok? el editor se ve similar al de al que teníamos como análisis services en el tanto que por ejemplo acá a la derecha tenemos el solution explorer ¿ok? y esta área del central acá en gris es mi área de desarrollo ¿ok? o si desarrollo y acá a la izquierda tengo varias cosas y entre ellas está digamos como un toolbox o una barra de herramientas que va a permitir digamos hacer varias tareas como lo que mencioné anteriormente que hay tareas por ejemplo para importar datos o cargar datos a fuentes externas o fuentes de destino entonces vean aquí lo que yo quiero es poblar esta hoja de datos ¿ok? usualmente uno empieza poblando las dimensiones primero ¿ok? algunas dimensiones uno las va a estar poblando digamos más frecuentemente otras no eso ya va a ser dependiendo pues de la naturaleza del problema voy a hacer el ejemplo únicamente para poblar esta dimensión de cliente ¿ok? voy a hacer el ejemplo para poblar la dimensión de cliente ya las dimensiones de producto y fecha ya están ya están pobladas de hecho voy a mostrárselos rápidamente aquí en la web de datos aquí está mi tabla de productos parte de la tarea es insertar nuevos productos a esta dimensión de producto y también está la dimensión de fecha ahí en el en habla virtual se les se les agregó un archivo para que puedan puedan poblar o para que puedan importar esta dimensión de fecha entonces no tienen que no tienen que digamos crearla manualmente por ahí me dicen que no se está actualizando la pantalla ¿si están viendo acá el detalle de la dimensión de fecha? ok gracias gracias Freddy a veces hay como un delay ahí en el video un retraso pero no nos dan un chance para que se refresque ok entonces estas son las dimensiones de producto y de fecha que ya están cargadas ok entonces únicamente voy a simular el proceso de carga de la dimensión de cliente primero ok entonces vean ok también si ya Andrés tenía el problema pero ya parece que se ve bien ok la pantalla que estaba como ahí pegadilla ok entonces acá estoy en la herramienta voy a explicar varias cosas primero acá en esta área de diseño bueno este paquete acá uno no puede cambiar el nombre digamos este sería paquete es un paquete de integration services y va a ser digamos carga de carga créditos uno puede editar y van a tener digamos dos dos componentes principales uno es el control flow control flow y el data flow o el data flow el control flow básicamente lo que va a permitir es digamos es dar un orden a la forma que uno se procesa las las tareas y el data flow realmente va a ser el componente que va a permitir hacer cosas entonces el control flow realmente es únicamente bueno como la palabra lo dice controlar el flujo del proceso y el data flow es donde se van a hacer las acciones ok entonces básicamente vamos a crear varios data flows y por cierto únicamente uno en un proyecto pero un proyecto no en un paquete en este caso ya carga carga créditos o cargar créditos únicamente uno tiene un control flow pero uno puede tener múltiples data flows ahorita lo vamos a ver ok ok entonces antes de iniciar para apurar la estructura para apurar la bolga de datos voy a crear digamos una conexión que me permita extraer datos de los sistemas fuentes ok entonces uno puede hacer esas cosas de dos formas posibles en esta herramienta acá en el solution explorer hay una parte que dice connection managers y también acá abajo dice connection managers ok son equivalentes pero no es lo mismo este connection manager que está acá va a permitir definir digamos los objetos que van a apuntar a sistemas fuentes pero que van a estar únicamente disponibles para el paquete que esté seleccionando acá este que dice cargar créditos ok si yo tengo varios paquetes y creo managers acá únicamente van a estar disponibles para cada uno de los paquetes individualmente mientras que los connection managers que uno cree a ese nivel el nivel de solución van a estar disponibles para todos los paquetes ok entonces uno puede tener uno puede seguir uno u otro enfoque dependiendo de lo que quiera para nuestros efectos vamos a crearlos todos a nivel de solución entonces voy a hacer clic derecho en new connection manager y voy a escoger un objeto tipo OLDB para nuestros nuestros objetivos del curso y no se preocupen por los demás tipos utilicen OLDB ok eso es lo que vamos a estar utilizando le dan agregar ok aquí omitan esto acá es porque yo ya tengo creados varios varios objetos pero vamos a hacerlo todo desde cero entonces vamos a crear una nueva conexión hacen clic en nuevo ahí y ya esto perdón esto ya les es familiar a ustedes de los otros cursos aquí vamos a definir digamos el servidor en este caso la máquina se llama Promedad PC entonces pueden poner ahí el nombre de sus máquinas y la autenticación puede ser por SQL Server o por Windows en este caso voy a utilizar Windows y la base de datos donde están los datos fuentes digamos de los sistemas fuentes se llama Promedad ok entonces acá acá digamos en este en este en este panel de configuración en esta ventana de configuración uno especificaría digamos la conexión hacia los sistemas fuentes ok en este caso estoy abusando un poquito acá digamos porque la base de datos fuentes y destinos es la misma pero pero es únicamente para ejemplificar vale un test connection y fue satisfactorio ok le doy clic en ok y le doy clic en ok listo entonces ya tengo acá el connection manager ok este connection manager va a servir de destino y fuente entonces en la práctica aquí uno va a tener digamos como dos connection managers ¿verdad? uno destino y otro fuente pero en este caso es el mismo ok entonces ya tengo mi conexión mi connection manager que me va a permitir extraer datos bueno también insertar datos al destino ok lo que sigue ahora es definir digamos el control el flujo que va a permitir extraer datos que va a permitir extraer datos de esta tabla de customer y insertarlos en la tabla de clientes entonces uno acá en el control flow lo primero que hace es agregar un data flow antes de eso nada voy a poner aquí para ser un poquito más ordenado voy a poner acá un contenedor que esto no es más que digamos como un agrupador digamos de objetos nada más para tenerlo un poquito en orden y aquí voy a decirle cargar clientes clientes vamos a ver si lo puedo hacer más grande aquí ahí está ahí se ve un poquito mejor creo que no se ve todavía la pantalla ok y acá en este cargar clientes un segundito para ver si se refresca ya ya apareció ahora se está viendo ¿verdad? ahora se aparece ya cargar clientes ya lo ven ahí por ahí Andrés ¿me puedes confirmar? ok entonces esto es un contenedor únicamente nada más para tener un poquito más de orden y voy a arrastrar ok acá donde dice data flow task voy a arrastrarla y voy a voy a dejarla caer acá ok acá donde está donde dice cargar clientes ok y este data flow como les mencioné es el que realmente va a ejecutar las acciones entonces aquí voy a ponerle data flow clientes voy a ponerle ese nombre ok entonces para editar este data flow uno puede hacer doble clic o puede ir acá a data flow cualquiera de las dos ok entonces acá está la lista de todos los data flows habilitados o disponibles en este caso obviamente he hecho únicamente uno y acá en esta área de diseño voy a poner todas las tareas que quiero ejecutar ok nos está refrescando la imagen denme un segundito para que se refresque la imagen ok entonces aquí estamos aquí estamos en data flow y vamos a crear todas las tareas requeridas para pular la la bodega de datos en este caso la dimensión de clientes entonces vamos a empezar obviamente definiendo mi fuente de datos y en este caso acá donde dice sources other sources aquí abajo en este panel aquí abajo vamos a utilizar oledr que es lo que estamos utilizando y voy a restarlo acá ok entonces en este oledr source básicamente es la conexión hacia la fuente aquí voy a poner el sistema fuente sistema fuente ok y voy a configurar esta conexión voy a hacer doble clic y cuando le doble clic lo que se va a habilitar en un segundo porque está como lento no sé que pasa con el video lo que se va a habilitar digamos es una ventana ya casi la van a ver es una ventana donde vamos a definir cuál es la tabla o el SQL que va a permitir digamos extraer los datos de mi de mi sistema fuente ok un poquito ahí para que se refresque esto que no veo que se esté refrescando ok ya aparece ok entonces vean aquí donde dice connection manager ya aparece por defecto promedad pc promedad que es el nombre de connection manager y acá donde dice access mode uno puede especificar tanto tabla de datos o puede uno especificar comandos SQL vamos a simular este proceso utilizando SQL tú puedes aquí donde dice SQL command y voy a pegarlo ahí voy a pegar voy a pegar ahí digamos un SQL de hecho que está habilitado en la web virtual un segundito para simular la extracción de los clientes de enero no voy a detallar en este SQL pero nada más es para simular los datos de los datos de enero de clientes ok entonces vean acá básicamente este va a ser el SQL de hecho puedo hacer un preview para ver los datos aquí ya están los datos con los clientes un segundito ahí que se muestre la pantalla acá donde dice preview se van a ver el detalle de los clientes un segundito ahí para que se refresca el video no sé por qué no se está refrescando ok ahí está el detalle de los clientes en el preview voy a cerrar y acá donde dice columns uno puede digamos editar el nombre de las columnas que uno va a servir como output que si o por ejemplo acá voy a cambiar únicamente una en vez de name que es la la columna digamos fuente voy a poner el nombre ok nada más para que vean ok voy a poner el nombre y vale clic en ok entonces le di clic en ok y vean que se quitó aquí esa x que estaba por ahí indicando que había un error entonces ya definí la fuente ok ahora lo que sigue es insertar los datos directamente en en esta dimensión en esta dimensión de cliente ok acá en el management studio ok entonces para recuerden que les hablé que para poner las dimensiones hay que considerar la parte de slowly changing dimensions o SDC pero afortunadamente la herramienta tiene un componente para hacer eso y bueno se llama así se llama slowly changing dimensions que es este que está aquí a la izquierda en la barra de herramientas en el tool box ok entonces voy a arrastrar este objeto de slowly changing dimensions y lo voy a arrojar aquí en el data flow pero no se está mostrando esperemos ahí a ver si se le ofrezca ok entonces vean aquí está en la izquierda este que tengo este que tengo marcado es el es el objeto de slowly changing dimensions entonces lo primero que tengo que hacer es asociar estos dos objetos y bien que hay dos flechitas una azul y una roja utilice siempre el azul ok la roja es para el caso que haya errores uno puede definir digamos ahí un output pero no nos vamos a detallar en eso y únicamente vamos a utilizar el azul entonces ya la ligamos por lo tanto el flujo va a seguir este sentido el sentido de la flecha y ahora lo que hay que hacer es configurar este objeto de slowly changing dimensions entonces esto es muy sencillo vean le hacemos doble click y esto va a abrir un wizard y este wizard cuando se muestre ahí en la pantalla no sé por qué está tan lento déjenme para ver si puedo ¿cómo se llama esto? quitar la la pantalla voy a compartir para ver si se refresca un segundito ok ya casi les muestro de nuevo la pantalla gracias Ok, ahí aparece ya la pantalla Vamos a verlo para ver Entonces voy a darle doble click A esto Entonces cuando dice doble click va a aparecer un wizard O un asistente para configurar este objeto Ok, entonces voy a darle siguiente Y lo primero que aparece acá es el Es el connection manager destino Aquí tengo que hacer la salvedad que este es el destino Ok, y acá donde dice tableware view Lo que dice es cual es la tabla destino Donde voy a insertar los datos Y en este caso es mi dimensión de cliente Ok Entonces vean Deben hacer un cambio pequeñito rápido acá Para mostrarles algo que quería Mostrarles, acá voy a ver la redundancia Cliente nombre Ok Ok, tabla Cliente Ok Entonces ve Nos está mostrando la tabla ahí Un segundito Que se cargue Ok Ok Entonces vean Ya se mostró ahí Selecciono la dimensión de cliente Creo que está acá Disponiendo en la lista Que es la que quiero insertar Y acá donde dice input columns Aquí en la izquierda Básicamente van a estar todas las columnas ¿Verdad? Que son Que vienen de este objeto de sistema fuente Que está aquí a la izquierda Ok Este sistema fuente que está acá Ok Y acá donde dice Dimensions columns Básicamente son las columnas De la tabla de dimensión cliente Ok Entonces Si las columnas se llaman igual Automáticamente la herramienta hace el mapeo ¿Verdad? De lo contrario Hay que digamos Seleccionarlos uno a uno Entonces ponen por acá Donde está el apellido Se hacen clic acá Donde dice input column Tienen que poner acá Donde dice last name Tienen que hacer digamos El mapeo uno a uno Esta que está la fecha de nacimiento El ID del cliente El ingreso del cliente El score Es una calificación de cliente El tipo de empleo Y el título Ok Adicionalmente acá en la herramienta Uno tiene que definir Cuál es la llave Que identifica La llave de negocio Que identifica de manera única Un cliente En este caso es el ID Es el customer ID Ok Entonces hay que definir esta Como una llave En todas las dimensiones Hay que hacer eso Ok Acá donde dice customer ID Donde dice key type Hay que seleccionar esta Como la llave del negocio Adicionalmente Van a ver Dos columnas En la parte inferior Donde dice dimension columns Que dice fecha activa Y fecha expira Esas que están acá Nos van a servir Para poder manejar Digamos El proceso de S&D Slowchain Dimensions Ok Entonces ya ahí Apareció ¿Cómo se llama? El detalle De De la llave de negocio Que les mencioné Este business key Sigue hasta acá Ok Entonces vamos a darle siguiente Y lo que sigue Es definir Recuerden que hay otros tipos De S&D De atributo fijo Atributo cambiable Y histórico Entonces para todas las columnas Voy a poner aquí todas Hay que definir el tipo ¿Verdad? Entonces uno Aquí uno tiene que decidir ¿Verdad? Entonces por ejemplo El apellido es fijo No me interesa cambiarlo La fecha de nacimiento De fijo No me interesa cambiar El ingreso Me interesa que sea Un atributo histórico De esta manera Que yo quiero Mantener Digamos Los registros De ambos Perdón De todos los cambios Que puedan suceder Ok Entonces en este caso Hay que ponerlo Como atributo histórico Para el caso del nombre No me interesa que cambie Ok Para el score También voy a especificar Que es un atributo histórico Para el tipo de empleo Voy a definir Que es un atributo cambiable Es decir No perdón Un histórico Y para el título Voy a especificar Que es un atributo cambiable Es decir Si el título Del cliente cambia Por ejemplo En vez de ser Señorita Ahora de señora Pues no me interesa Digamos Para nuestros efectos Digamos No me interesa Digamos Guardar esos cambios Entonces voy a dejarlo Voy a dejarlo Como cambiable Ok Entonces vean Que ahí está Como cambiable Ok Entonces voy a darle Siguiente Y ahí creo que ya Se refrescó bien La pantalla Voy a darle siguiente Lo que sigue acá Lo que dice es Que si Queríamos que Digamos El proceso de carga Falle Si algún atributo Que uno especificó Como fijo Efectivamente Se encuentra en cambio Entonces digamos Quitemos eso Para nuestros efectos No nos interesa Ok Y la siguiente parte Es importante Y es Cómo quiere uno Registrar Los Perdón Los cambios Históricos De los atributos Entonces vamos a seleccionar La segunda opción La que dice Usar Fecha de inicio Y de finalización De tal manera Que uno va a poner Digamos Como un atributo De Una fecha De De expiración De Del registro Entonces por eso Es que teníamos Dos columnas ahí Que decía Fecha activo Y fecha expira Entonces con estas dos Fechas Vamos a manejar Cuál es el registro Digamos Válido Y vamos a poner La fecha De carga Del proceso Vamos a darle El siguiente Ok Quiten eso No voy a No voy a Explicar esa parte Y básicamente Uno le da a finalizar Entonces ven que interesante Cuando hacen finalizar Esta herramienta Genera Todo el proceso Inclusive El detalle De destino Ok En este caso Va a ser la tabla De tabla de clientes De acuerdo Entonces ya esto Lo hizo todo Solito Entonces voy a regresar A la tabla de clientes Aquí en el management studio Ok Y voy a mostrarles El detalle De la tabla de clientes Para que vean Que esa tabla Pues está vacía Verán Está vacía Voy a realizar El proceso De carga De esa tabla De clientes Utilizando la herramienta Del Del Visual studio Ok Entonces voy a Acá donde dice Ejecutar Voy a darle Voy a darle Clic ahí Para que vean Cómo Cómo se genera Este proceso Vamos a ver Ahí No sé si se ve bien Entonces voy a darle Ejecutar Ok Entonces ahí Van a ver Cómo se va a empezar A ejecutar Todo el proceso De carga Espero que se les Actualice bien Ahí la pantalla De ustedes Pero se va Demostrando Digamos Dinámicamente Cómo van fluyendo Las transacciones Ahí están En verde En amarillo Y aquí están Digamos Procesando Los datos Y al final de cuentas Cuando ya todo Está en verde Es que finalizó Con éxito Si ya está en rojo Es porque algo Falló Y hay que ver Qué pasó Ok Tú puedes darle Detener acá Dice stop Y voy a regresar Al management studio Para que vean Que ya hay datos Entonces voy a ejecutar De nuevo esta consulta Que es para Se unir todos los clientes Voy a ejecutar Y vean que ya hay datos Y ahora hay mil datos Entonces ya se procesó La dimensión Entonces ya pasé Desde datos fuentes A datos En la bolga de datos Y vean que se creó Una llave subordinada Y una llave También del negocio Entonces esta llave De negocio Es la llave real Del cliente Y es una llave Digamos Subordinada O sea Es una llave Un consecutivo Que genera el sistema Que va a permitir La parte de CDs Ok No sé si no tiene dudas Por ahí Para esa parte De la creación De la dimensión Que me preguntas Voy a hacer Rápidamente Voy a simular Cargar otro mes Ok Entonces voy a regresar Al visual studio El sistema fuente Esto voy a simularlo Rápidamente Acá en vez de enero Voy a simular febrero Los datos de febrero Ok Voy a darle Aquí cambié la fecha Voy a darle ok Y voy a correr Este proceso de nuevo Para que vean lo que pasa Voy a correr Este proceso de nuevo Y es interesante Ver el flujo De los datos Entonces recuerden Que acá estamos Cargando más clientes Pero Muchos de esos clientes No han cambiado ¿Verdad? Entonces vean Que interesante Acá No sé si se ve bien Voy a hacer lo más grande Entonces vean Se leyeron 6.491 registros En febrero De esos De esos registros Ninguno de los atributos Cambiables O sea Ningún Perdón Ningún registro Tuvo atributos cambiables ¿Verdad? De ese total 6.400 y pico 492 clientes Hubo un cambio En algunos atributos Que eran históricos Es decir En el ingreso En el score O en qué más era Ya no recuerdo En esos dos Entonces De total de clientes Ya no insertamos Este total De 6.491 Sino únicamente De esos 492 Que hubo un cambio ¿Verdad? Vieron acá Y se insertaron Adicionalmente En febrero De esos 6.491 Hubo 30 clientes nuevos Esos 30 que están acá ¿Verdad? Esos 30 que están acá Entonces estos son Los que se insertaron Al final de cuentas Se insertaron 522 clientes Que es lo que está Aquí abajo ¿Ok? Entonces vean Regresemos al Regresemos al Management Studio Ok, entonces Aquí estamos En el Management Studio Esperemos que se refresque Esa pantalla Entonces vean Bueno, voy a quitar Este top 1000 Y voy a darle Ejecutar Entonces vean Hay 7.009 clientes Ahora ¿Ok? Ya con los dos Con los dos procesos De carga De carga Entonces únicamente Voy a hacer esto Para Para que vean El detalle De los registros Que hay como duplicados ¿Ok? Para mostrarles Acá Vean por ejemplo Estos dos clientes Bueno, que es el mismo cliente Que estoy marcando ahí Que es Downhaul Entonces vean Este cliente ¿Verdad? Recuerden que hicimos Una simulación de carga De dos meses ¿Verdad? De enero y febrero Entonces vean Que este cliente Para este cliente Hay dos registros ¿Por qué hay dos registros? Porque resulta Que el score Que es esto que está acá Cambió Antes estaba En un score A Y ahora Ahora es un score B O sea Digamos que ese cliente Está Tiene un comportamiento Pago Digamos malo Tal vez No pagó un mes Entonces ya En vez de ser un cliente A Es un cliente B Y vean que está acá Donde dice fecha activa Y fecha expira Aquí a la derecha Vean que uno de los registros Tiene una fecha de expiración Que es el primero Y el segundo no tiene Está nulo Quiere decir que el primer registro Ya expiró Y el segundo no Ahora La fecha es la misma Porque Bueno Lo estoy corriendo hoy ¿Verdad? En ningún momento Pero obviamente Ya en un proceso real O yo le agrego minutos Y segundos Si así lo quiero O acaba de decir Pues un mes distinto Descarga de datos ¿Verdad? Pero ven como acá Uno puede Capturar Ese proceso De Slowly changing dimensions ¿Ok? Es el mismo cliente Ya que es el cliente 118 Pero la llave subordinada Es distinta ¿Verdad? Porque recuerden que Cada cliente Tiene que ser único En la bodega de datos ¿Ok? De acuerdo Eso era para cargar Los clientes Entonces Hay que hacer lo mismo Para las otras dimensiones O equivalentemente Ya lo hicimos Para estas dos Perdón Para este cliente Y ahora lo que sigue Dado que yo ya importé Las tablas de productos Y de fechas Lo que sigue Es poblar La bodega Perdón La tabla de hechos Entonces voy a regresar Acá a la parte De control flow Voy a agregar Una nueva secuencia Y voy a ligarlas Acá ¿Ok? Y aquí voy a decir Cargar hechos ¿Ok? Y voy a agregar Otro Otro Data flow Y en este caso Sería Hechos Aquí le pueden poner El nombre que quieran Esto no tiene Ningún impacto ¿Ok? Entonces aquí voy a cargar Los hechos Voy a darle doble click Y esto me va a llevar Al control flow Entonces ven que aquí Van a aparecer los dos ¿Verdad? El de clientes Ya lo hicimos Y el de hechos Que está vacío Entonces ¿Cómo se carga La tabla de hechos? Bueno Recuerden que En mi sistema fuente Ok Yo tengo Mi tabla de créditos Que es la que va a alimentar A mi tabla de hechos Pero adicionalmente ¿Verdad? Si usted ve acá El diagrama de estrella Y la tabla de hechos Tiene las llaves foráneas A las dimensiones De tal manera Que de cierta forma Hay que capturar Estas llaves ¿Verdad? De cada una de las dimensiones Las llaves subordinadas Hay que capturarlas Entonces hay que hacer esto ¿Cómo se hace eso? Bueno Realmente es sencillo Primero que nada Vamos a definir La fuente de datos Ok Vamos a crear otra fuente de datos Voy a restar acá El ODB source Ok Y en este caso De nuevo es un SQL Y es el SQL Que está compartido De nuevo en la web virtual Para seleccionar los datos Digamos De enero Ok Entonces vamos aquí A pegar los datos de enero Estos SQL Están ahí En la web virtual Entonces acá Ven que la tabla de créditos Es mi fuente Entonces digamos Ya tengo mi tabla De créditos Pero ahora lo que sigue Es capturar estas llaves Subordinadas Ok Hay que capturar Estas llaves subordinadas ¿Cómo se hace eso? Pues es sencillo Voy a hacerlo Para clientes Y productos De forma de Paso a paso Y para fecha Lo voy a hacer Un poquito más rápido Entonces vean Acá donde dice Un componente Que se llama Lookup Va a permitir Hacer esto Que queremos hacer Para redundancia Entonces acá Voy a arrastrarlo De nuevo Voy a arrastrarlo azul Ok Y aquí voy a decir Voy a poner Voy a hacer esto Más grande Para que se vea Más fácil Ahí tal vez Se ve mejor Y voy a poner acá Digamos Busca Cliente Cliente SK O llave subordinada Ok Entonces voy a editar esto Voy a darle clic Y acá Donde dice Connection Voy a especificar Que la tabla Donde yo voy a ir a buscar La llave subordinada Es la dimensión De cliente ¿Verdad? Porque es la tabla Que tiene La llave subordinada Y ahí donde dice Columnas O columns Esa parte es importante Lo que voy a ligar es De la tabla original De créditos ¿Verdad? ¿Cuál es la llave Que va a permitir Digamos Relacionar al cliente? Entonces recuerden que Cuando uno estaba creando La dimensión De cliente Uno tenía que definir Una llave de negocio ¿Verdad? En este caso era Cliente ID Entonces vamos a relacionar Cliente ID Con cliente ID ¿Ok? Entonces esta es la forma De relacionar Ambas tablas Y lo que quiero obtener De la tabla de dimensión Que es eso que está aquí A la derecha De lookup table Es la llave subordinada Cliente SK ¿Ok? Entonces estoy Uniendo esas tablas Por medio de cliente ID Pero lo que quiero obtener Es cliente SK Vale aquí Clic en ok Y listo Voy a hacer lo mismo Con producto Ok Voy a hacer aquí Producto Otra En este caso Voy a poner acá Buscar producto Producto SK Ok Voy a relacionar Ambos Ambos objetos Y ven que acá En este objeto Cuando uno está seleccionándolo Le da esta opción De que quiere De que quiere unir Si Los datos que coincidieron O los datos que no coincidieron En este caso Los que coincidieron Ok Porque puede ser Que digamos En el lookup No coinciden algunos datos Entonces vamos a editar De nuevo esta Doble clic De nuevo Con conexión Ahora la tabla que interesa Es la dimensión de producto Ok Y en columnas Ok La llave de producto El código de producto Se llama producto Y en la dimensión de producto Se llama producto código Ok Y lo que me interesa Es producto SK Entonces voy a hacer Clic en ok Voy a viajar rápidamente Al Management Studio Para explicarles eso Vean Si veamos la tabla De dimensión de producto Y seleccionamos Todos los datos Vean que el código Producto Va a decir acá AUT HIP LUT PR De autos Hipotecarios Lotes Y personal Si ustedes ven La tabla de De créditos En la columna De producto Van a tener Los mismos valores ¿Ven? Entonces por eso Es que hay que utilizar Esas tablas Perdón Esas columnas Cuando se está haciendo La relación En este caso De columnas Acá En el lookup ¿Ven? Entonces por eso Es que es producto Con producto código Ok Y rápidamente Voy a hacer de nuevo Lo mismo para fecha Voy a ir un poquito Más rápido Ok Entonces acá de nuevo La salida Aquí voy a ponerle Buscar fecha Ok Voy a configurar esto Rápidamente En este caso Es la tabla de fecha Ok En las columnas Sería El mes Es el original Y sería fecha El siguiente Te voy a utilizar La fecha ¿Cómo yo sé Que es mes y fecha? Bueno Hay que ver los datos Hay que ver los datos Para ver cuáles son Las Las columnas Que son iguales Y obviamente Cuando uno está creando Las dimensiones Pues obviamente Uno ya sabe eso Ok Entonces ya tengo Todos los datos Originales Tengo las dimensiones Y ya falta Únicamente Insertar Los datos En la tabla De hechos Pero antes de eso Voy a mostrar Los siguientes Esta es la tabla Original de créditos Por ejemplo Acá está el saldo El monto original Etcétera Ok En la tabla De dimensión Van a estar Voy a hacer esto Un poquito Voy a hacer Algunas Pantallas Ok Entonces por ejemplo Acá En la tabla De dimensión Están las llaves Ok Pero si yo voy A la tabla De hechos Que se llama Fact Créditos Voy a explorarlo Entonces ven Aquí están todas Estas columnas Pero adicionalmente De las llaves De mes Cliente Producto Y el saldo Y el monto original Y el atraso Que está En la tabla original Hay una columna Que se llama Saldo porcentaje Este saldo porcentaje Es una columna Que no existe En los datos Originales En estos datos Ven No existe acá Esto es una variable Derivada Entonces Acá simplemente La agregué Para tratar de ejemplificar Los procesos de transformación Que uno puede tener En los procesos de TL Y entonces Acá en la herramienta Hay una opción Una tarea muy sencilla Muy útil Para derivar nuevas columnas Que en este caso Serán Derived column Entonces Ustedes los ponen acá Y bueno Lo enlazan obviamente Con esta Nos va a permitir O crear nuevas columnas En este caso Voy a ponerle acá Calcular Saldo porcentaje Saldo porcentaje Ok Entonces vean Acá voy a configurarla de nuevo Y esta es una ventana distinta Entonces Acá tenemos Varias Todos los componentes disponibles Digamos A partir de las fuentes Y demás Algunas funciones Y operadores Que uno puede utilizar Y en este panel Acá abajo Va a aparecer Digamos La lógica Que uno quiere Derivar Entonces primero que nada Voy a ponerle acá Una columna que se llama Saldo porcentaje Y donde está la expresión Este saldo porcentaje No es más Que el saldo actual De la operación Que se llama saldo Dividido entre el monto Original del crédito Únicamente es para ver Cuánto ha pagado El cliente Es una razón ¿Verdad? Estas columnas Que están acá No son más Que todos los inputs Que vienen De la fuente ¿Ok? De la fuente Son todas las columnas Que aparecen acá Así como los lookups Obtenidos De las dimensiones ¿Ok? Entonces ya está acá la expresión Saldo entre el monto original Si hubiese algún error Se pone en rojo Si todo está bien Está así como negro Y uno puede cambiar Inclusive el tipo de dato Pero no lo vamos a cambiar Y le damos clic en OK Y ya para finalizar Lo que queda es Insertar esos datos ¿Verdad? Entonces hay que insertarlos En la tabla de hechos Y hay que poner un objeto Que se llama OLED Destination Acá donde dice Destinations Vamos a restar Este OLED Destinations Voy a ponerle acá Insertar Tabla de hechos ¿Ok? Vamos a relacionar Estos dos objetos Y vamos a configurar Esta tabla de hechos Entonces vean Acá en la conexión Básicamente lo que vamos a decir Es que vamos a cargar Una tabla Y la que vamos a cargar Perdón La que vamos a cargar Es la tabla de Fact Créditos Y lo único que hay que hacer Es mapear Las columnas Entonces vean Ya algunas Las hace automáticamente Porque se llamaban igual Pero empezando porcentaje Yo le puse igual Desde trazos Monto original Salto Y no un préstamo Son columnas que existían En la tabla De créditos original Y las llaves Hay que mapearlas Porque en la tabla De hechos Aparecen como llaves Foráneas FK Y las originales Que vienen Desde lookup O de las dimensiones Son llaves subordinadas Que se llaman SK Entonces simplemente Hay que hacer el mapeo Digamos En este caso Sería Fecha SK Cliente SK Y producto FK Ok Entonces ya están listas Esas relaciones Ok Y listo Hablemos clic en ok Entonces hasta ahí Ya todo iría a funcionar Vean que estoy acá Enlazando tanto Clientes como hechos Entonces Nada más Voy a cambiar acá La parte de carga De los datos de enero Para simular Todo el proceso De nuevo Entonces voy a simular Aquí todo enero Ok Entonces acá estoy En el control flow De nuevo Y voy a borrar Únicamente los datos De clientes Para Para asegurarnos Que todo esté Limpio Entonces acá no hay No hay datos de créditos Y los datos de clientes Voy a eliminarlos Únicamente para Y hacer toda La simulación Ok Entonces ya no hay datos De clientes Ok Entonces bien Estas tablas ya están vacías Ok Entonces vamos a simular Todo el proceso Ok De volar la bodega de datos En este caso Con datos de ¿Cómo se llama? Datos de enero Entonces vamos a darle Ejecutar a esto Y van a ver Cómo se va pasando El flujo De uno a otro Voy a ejecutar a esto Y ven Como acá Se empieza a procesar La carga De la dimensión De clientes Y después Se va a pasar A la tabla De hecho Ya se puso en verde Y va a estar en la parte De hechos Ustedes pueden Hacer doble clic Y ver Durante la ejecución Si algo digamos Algo falló O algo Para ver el proceso Por donde va Ok Entonces vale De tener De tener Management Studio Voy a seleccionar La tabla de clientes Y vean Que ya hay clientes Ok Ya hay clientes Y en la tabla De hechos Voy a ejecutarlo Y vean Que también Hay hechos Ok Y voy a seleccionar Aquí por ejemplo Los meses distintos Para que vean Para que vean Que únicamente En este caso Hay datos de enero Ok Entonces ven Esos datos de enero Y voy a hacer la simulación Con datos de febrero Ok Entonces nada más Voy a hacer aquí Rápidamente Cambiar Los parámetros En este caso Este filtro Este fuera Para datos de febrero Ok Entonces aquí ya puse febrero Para clientes Aquí estábamos en clientes Y ahora voy a hacer La parte de hechos Igual En la fuente Ok Voy a poner aquí Nada más para hacer La simulación Es esto Como simular Que ya estamos Procesando dos meses Y de nuevo Vale ejecutar Ok Para que vean Cómo se carga esto Entonces ahí de nuevo Se va a empezar a ejecutar El proceso Y ahí está corriendo Ya terminó Vale detener Voy a regresar A la Management Studio Y voy a de nuevo Ejecutar Por ejemplo Este Esto es para ver Cuántos meses distintos Hay en la tabla De De hechos Voy a ejecutar Y ahora debería aparecer Ya febrero Y enero Ven O sea aparecen los dos Y pueden hacer lo mismo Para Para marzo Voy a hacerlo rápidamente Acá Nada más para Terminar ya la clase Voy a simular aquí Marzo Ok Ok Ya cambié los parámetros Y voy a ejecutarlo de nuevo Entonces ya está corriendo Voy a darle Voy a darle clic Ahí digamos En hechos Para que vean Digamos Bueno ya fue muy rápido Ya terminó Ya no hay tiempo De digamos De ver el proceso Porque son un poquito datos ¿Verdad? Entonces realmente termina Termina rápido Entonces ya terminó Voy a darle a detener Y voy a viajar Al Management Studio Para que vean Digamos Que ya hay datos De todos los meses Voy a ejecutar esto Y aquí van a aparecer Los tres meses Voy a seleccionar Todos los datos Y aquí van a aparecer Datos de todos los meses Ahí navegan Digamos Van a ver enero Febrero y marzo Ok Entonces ya con este Con este proceso DTL Utilizando La Interaction Services ¿Verdad? Poblamos Tanto la dimensión De clientes Utilizando Knowledge and Dimensions Y la tabla De hechos Tomando la fuente De los datos Buscando las llaves Subordinadas Y insertando los datos En la tabla De hechos Bueno, aquí es Aquí no es table Aquí es tabla Disculpen Ahí Ok De acuerdo No sé si tiene dudas Con esto Es bastante Se ve Se ve simple Y es simple Realmente Pero digamos Hay que practicar Hay que practicar Y hay que conocer un poquito Las tablas Digamos Como para uno Hacer las cosas más rápidas Aunque ya no conoce Cuáles son las columnas Y cómo realizar las relaciones ¿Verdad? Una vez que ya ustedes Tengamos Manejan La El modelo Digamos De la De la bodega de datos Y tanto De los sistemas Fuentes Pues es más rápido Vamos a hacer Estas relaciones Entre las tablas De hechos Las dimensiones Y Las tablas fuentes ¿Verdad? Esas tablas Que están sirviendo Como fuentes Pero bueno Pero bueno Es parte del proceso De aprendizaje Y de conocimiento En este caso De los datos Del negocio ¿Verdad? No sé si alguien Tiene alguna consulta Cómo se cargaron Las dimensiones La tabla De hechos La idea De la tarea Bueno Si alguien Tiene alguna consulta Por favor Ahí lo Abren el micrófono O escriben Por el chat Primero Primeramente El micrófono Si se me pierde El chat Y no lo veo Voy a mostrarles Acá la tarea Si la encuentro Aquí la hice Ya casi le muestro La tarea Ok Para que todo el proceso Quede guardado Bueno Recuerden que Cuando yo definí Aquí el nuevo proyecto ¿Verdad? El nuevo proyecto Yo aquí puse Una ruta ¿Verdad? Esta ruta Es donde se va a guardar El proyecto Entonces realmente Pues Nada más le van a salvar Nada más le van a salvar Aquí Y todos los archivos Queden guardados Entonces De una vez La próxima vez Únicamente abren Ese proyecto Y ya Queda ahí Por ejemplo Si yo le voy a cancelar Digamos ¿Cuál será el proyecto? Entonces Ahí se cerró El proyecto Y digamos Si le doy aquí File Open Bueno De hecho acá Dice Proyectos recientes ¿Verdad? Aquí va a estar este Que yo le puse Tele Bodega Crédito Entonces un clic ahí O lo buscan ¿Verdad? Buscan la carpeta Y aquí de nuevo Les aparece todo Ahí les aparece todo Con gusto Freddy Entonces Un segundito Nada más Para mostrarles La tarea Entonces Antes ya de terminar Ok Entonces aquí está La tarea Y básicamente Lo que tienen que hacer Es Es Bueno Yo espero que ya Tengan instalado Todo el SQL Server Y demás ¿No? Pero básicamente Lo que tienen que hacer Es importar Los datos de créditos Y de clientes Y crear las tablas Que vimos hoy Tanto las Digamos De los sistemas fuentes Como Como de la bolga de datos Bueno Esperemos que ahí se Se muestre La pantalla De la tarea Bueno En todo caso La tarea está En la área virtual Voy a describir La tarea Mientras Mientras se carga Ahí en la pantalla Pero básicamente Tienen que crear Digamos Las tablas Y las estructuras Todos los scripts Están ahí en la área virtual Entonces únicamente Tienen que correrlos ¿Verdad? Y lo más importante Es Es la creación De los paquetes Entonces básicamente La idea es que Que hagan un paquete De Interaction Services Para Para Polar esta bolga De datos Pero tienen que hacer Ciertos cambios Y básicamente Esos cambios Es crear nuevas Nuevas dimensiones Nuevas tablas Por ejemplo Para crear una dimensión De plazo De esta manera Que tienen que crear Esa tabla En la bolga De datos Y tienen que Poblar Esa dimensión De plazo Ustedes pueden tomar Varias estrategias Para poblarlas Acá está la Hay puesto una sugerencia De poblarla Como la tabla De fecha Pero pueden Pueden hacerlo Como quieran Pueden digamos Crear una hoja Excel Y importarla Directamente O puede ser Un SQL Para poblar Esa dimensión De plazo Y tienen que Modificar Toda la parte Que vimos De tabla De hechos ¿Verdad? Para Para insertar Esa dimensión O esa llave Foránea De la dimensión De plazo Y otra pregunta Es básicamente Similar Pero con una nueva Dimensión De morosidad ¿Ok? Entonces son Dos nuevas tablas Que tienen que hacer Y por ahí Tienen que hacer Digamos Responder Otras Preguntillas Con respecto A nuevas Variables De fecha Ese es El grueso Digamos De la tarea Y adicionalmente Pues La idea es Que también Empiecen a trabajar Con algunos datos Al intento De su organización Y la idea es Que definan Digamos Que respondan Las cuatro Preguntas claves Que hay que Responder Cuando uno está Haciendo Esos procesos De bienes Intelligence Y de datos De definir El problema La parte De granularidad Y la parte De dimensiones Y hechos Y hechos Esa es La parte Número Tres De la Tarea De acuerdo Es un poquito De la tarea Ahí A grosso modo Si alguien Tiene Algunas consultas Algún comentario Consulta Con la clase O con la tarea Pues Me avisan De una vez Si no hay Comentarios O preguntas Pues Como siempre Ahí está La virtual Y los foros Disponibles Para que puedan Postear Sus inquietudes Y la idea Es poderles Responder Cuanto Antes sea posible Listo Entonces Bueno Básicamente Eso sería Todo por hoy La tarea Como siempre Está para La próxima semana Para aquellos Que no tengan El ambiente SQL Server O tengan Algún problema Por favor Atiéndanlo Cuanto antes Ya han tenido La experiencia Del curso anterior Ya saben Que no es tan sencillo Pero si tienen SQL Server Bien instalado Pues no debería Ser problema Digamos Esta Esta parte Es realmente Pues Simple Ok Entonces eso sería Todo por hoy Muchas gracias a todos Por la participación La asistencia fue muy buena Muchos compañeros Nos Atendieron hoy A la sesión Lo cual siempre es útil Entonces nos estaremos viendo La próxima La próxima semana Muy buenas noches a todos Recuerden ahí Poseer sus inquietudes En el foro Y nos estaremos viendo Entonces En una semana Muchas gracias a todos Muy buenas noches Y que la pasen bien Gracias Griselda Muy buenas noches a todos Chao Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos